¿Cuál es el aspecto de mí que más me gusta? El aspecto de mí que más me gusta, pues me gusta que soy espontánea en la vida y me gusta mucho reírme, pasarlo bien y soy una persona alegre, con sonrisa fácil. El nivel de justicia de la persona, es decir, que sea una persona justa, eso me gusta mucho y valoro también el sentido del humor, es algo que me encanta, alguien con sentido del humor. Me gustan todo tipo de historias, me gustan las complejas, me gustan las sencillas, me gustan todas porque me encanta que me cuenten historias, es una de las cosas por las que yo creo que me gusta ser actriz, aunque en ese caso estás como público, pero es que me encanta que me cuenten historias. La interpretación me gusta porque te permite ser otras personas, te permite no siempre ser tú mismo, aunque es verdad que siempre que interpretas hay algo de ti que está ahí en ese personaje, pero te permite también investigar, ver otra gente, cómo se comporta, cómo es y profundizar en eso y a la vez conectar mediante esa interpretación, ese personaje que tú estás interpretando, conectar con el otro, con el público, con ese interlocutor. Pues no sé, pasaba por aquí y me quedé. A ver, de mi carrera la verdad es que estoy muy orgullosa de todo lo que he hecho, de todos los pasos que he dado, de todo lo que he interpretado, de todas las ocasiones que he tenido para eso, la verdad es que estoy muy orgullosa. Pero me gustaría poder trabajar más, poder seguir trabajando y convertir de esta pasión mía y de esta profesión que he estudiado toda mi vida. Gracias. 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 Gracias.